Bienvenidos una vez más a su segmento en los zapatos de y hoy me encuentro en San Juan la Laguna para seguir conociendo y hoy me pondré en los zapatos de una textilera, pero antes como ven tengo el traje típico de la región y quiero contarles una curiosidad. Las seis franjas de colores que se encuentran acá significan el sexto mes del año y los cuadros de colores son 24 que representan la fecha 24 de junio de la Feria de San Juan la Laguna. ¡Comenzamos! Me encuentro con Fátima e Irma que son las textileras que nos van a ayudar hoy a realizar una prenda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a San Juan la Laguna. Pues hoy es el momento de que te pongas en nuestros zapatos y todo el trabajo que nosotros hacemos, de toda la experiencia que ya llevamos casi aproximadamente 15 años. Acá le vamos a enseñar cómo se saca la fibra del algodón. Estas son las cortezas que dan los colores, el teñido y hasta llegar a la parte final que es el tejido. Bueno, el primer paso que vamos a ver acá es limpiar el algodón. Nosotros utilizamos dos tipos de algodón, que es el algodón café y el algodón blanco. Entonces el primer paso es quitarle todas las semillas que tiene para poder trabajarla. La ponemos encima y luego la paliamos por aproximadamente 15 a 20 minutos. A esta herramienta nosotros la utilizamos para sacar el algodón hasta que tengamos el hilo fino que necesitamos. Utilizamos hojas, cortezas, semillas para obtener colores. La mezcla de lo que es las hojas de sacatinta y las hojas de chilca. Es la mezcla que vamos a utilizar el día de hoy para teñirlo. Y vamos a pasar ya al proceso de teñido. Todo el tinte que estamos utilizando tiene que estar siempre en caliente para que el color adhiera al hilo. Para que no destiñe, nosotros utilizamos lo que es el líquido de banano. Acá el hilo blanco tenemos que dejarlo dentro del líquido del banano para que este producto no destiñe. Este es el color que obtenemos entonces de la mezcla de las hojas de sacatinta y las hojas de chilca. Después utilizamos nuevamente lo que es el líquido del banano. Esto es muy importante para sellar el color. Si yo quiero trabajar una bufanda, tengo que hacer 110 vueltas empezando desde la primera X de la empezada. Estamos llegando entonces al final del proceso. Se le llama telar de cintura porque tenemos que estar sujetas al tejido desde la cintura como lo estamos viendo acá. Vamos a hacer una de estas así como una similar a esta. Nos ayudan a formar más X para poder llenarlas. Esta es la trama que va alimentando el tejido o el producto. Y así quedaría una bufanda hecha a mano acá por las textileras de San Juan La Laguna. Yo quiero agradecerles por dejarme poner en sus zapatos, pero antes quiero ver cómo me fue. A ver, ¿cómo me fue Fátima? Pues de 1 al 10 yo considero que te puedo dar un 7. Todo el trabajo que hicimos le fue un 7 también. No me fue tan mal, muchas gracias. Vénganse para acá, que las miran aquí. Yo quiero que sepan y conozcan toda la experiencia que tienen ellas acá en San Juan La Laguna. Así que no se pueden perder y poder visitarlas. Yo les voy a dejar aquí el contacto para que puedan venir y ver todo el producto que realizan 100% a mano hechas por estas bellas. Así que gracias por ponerme bellas también. Eso fue todo en el segmento en los zapatos de Con Imágenes de Daniel Ramírez. Yo soy Astrid Barrios. ¡Gracias!